Diez años han pasado desde que la cinta Noviembre Dulce inmortalizara el amor de Keanu Reeves y Charlize Theron los mismos para que al contrario de lo habitual la afición se convirtiera en realidad. Tras un año de rumores y especulaciones se confirma la relación sentimental entre el actor de Matrix y la oscarizada actriz de Monster. Su aparición estelar se producirá en las próximas semanas cuando ambos viajen a Reino Unido. Según ha confirmado la revista Star la pareja de actores hará su debut en las próximas semanas. Ambos viajarán a Reino Unido para que Theron comience el rodaje de la película Prometheus mientras que Reeves se encuentra inmerso en 47 Ronin donde protagoniza un samurái en busca de venganza. En su día el actor declaró que con la película la gente se sentiría identificada y que la historia trataba de venganza y de amor imposible. Posiblemente el rodaje haya sido un punto importante para que el actor se diese cuenta de su verdadero amor por Charlize. La vida sentimental de ambos no ha sido fácil. Charlize rompió con Stuart Towson el año pasado después de ocho años de convivencia ya que consideraba que habían perdido la pasión. Mientras que Anu sufrió la muerte de su novia Jennifer Syme quien poco después de perder un bebé fue víctima de un accidente de coche en abril de 2001. Ambos actores se conocieron en el rodaje de Pactar con el Diablo en 1997 y protagonizaron la entrañable comedia romántica Noviembre Dulce vaticinando lo que les depararía el futuro. Ahora la historia se repite y ambos forman pareja fuera de los focos mientras que los más curiosos se preguntan ¿Llegarán a Reino Unido de la mano?